Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagiBloctecan, no me puedo creer lo que os traigo hoy al canal, es un mazo de piratas y además funciona bastante bien, ganas muchas partidas con este mazo aunque no lo pueda parecer. A ver, ¿recordáis a Capitana Tempestad? No me sorprende que no la recordéis porque no se ha jugado nunca ni pensábamos que la fuésemos a jugar, pero en este mazo funciona, este mazo no es un memedec, este mazo ha hecho 5-0 en una liga del Magic Online, ahí lo he encontrado y he dicho, ¿qué me estás contando? Hay un mazo de piratas viable competitivamente hablando, lo he estado probando, he jugado unas cuantas partidas y la verdad es que ganas más de las que pierdes, es un mazo que funciona muy bien, mucho mejor de lo que parece. La Capitana Tempestad realmente no es tan importante en este mazo, pero es como la gran pirata del mazo, porque es pirata-pirata, es pirata humano y hace cosas relacionadas con artefactos, porque el mazo está muy relacionado con artefactos. Luego tenemos, es que hay muchos piratas muy buenos si te pones a echar cuentas, tenemos a Calzón, Sacador Ansioso, otra carta súper buena de la cual ni os acordabais y es muy buena, por 3 es un 3-3 daña primero, que para empezar está muy bien para un formato como es estándar, y luego, siempre que ataques con piratas, por cada uno de esos piratas vas a poder jugar una de esas 3 habilidades. Una vez por turno. Lo que ocurre muchas veces es que juegas las 3, bueno, las 3, no puedes repetir ninguna, así que creas ficha de tesoro, no permites bloquear una criatura del rival, juegas la carta del top de tu mazo, ¿vale? Hasta el final del turno. Bueno, pues con estos 2 piratas, que son, digamos así, los piratas legendarios del mazo, tienes unas jugadas muy buenas que vamos a ver después en las partidas, pero es que sigo con los piratas. Aquí, de hecho, recientemente hemos estado viendo un mazo con virladora, pero no era un mazo de piratas, era un mazo de humanos. Recordad que Exilia, bueno, Exilia convierte en ficha de tesoro, criatura o artefacto, también lo hace con una criatura o artefacto tuyo, de modo que, bueno, puedes sacar ahí truquitos con eso, ¿vale? Y luego tenemos, es que hay piratas muy buenos que ni me acordaba de ellos. A ver, hay un pirata que sí que es muy bueno que lo conocemos, porque la sirena con catalejo se juega prácticamente en todos los mazos con azul, porque es un 2x1 automático. 1x1 vuela por 1 y además te da una ficha de mapa. Ese artefacto es útil, como hemos visto, porque este mazo está basado en artefactos, o al menos tiene una parte muy importante de artefactos para disparar sus habilidades, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, saqueador de tumbas trasgo, que hace que el mazo pueda salir muy agresivo. De hecho, una salida con, si no era con catalejo de primer turno, y saqueador de tumbas trasgo de segundo turno, entra como 2x2 prisa por un mana rojo, más activar la ficha de mapa, lo mismo estás pegando de 3 con esta criatura en el segundo turno, está bastante, bueno, claro, pegarías menos por la ficha de mapa que la pierdes, pero igualmente, como digo, es una carta muy agresiva 2x2 prisa, y es un pirata, y al final genera silencias con todo esto que os estoy comentando. Vale, ahora los piratas más olvidados, el primero de ellos, marinero leal, en limitado es bueno, en limitado es bastante mediocre, en construido es bueno, tampoco es la bomba, pero con un poquito de suerte, con este marinero leal, vas a robar siempre una carta extra, entonces por 2 es un 2x1, es pirata, genera sinergias, y además te da una carta extra, así que la vas a aprovechar un montón. Luego tenemos Malcom, que resulta que es pirata, Malcom se juega muy poquito, lo juega alguna Dimir Midrange, azul negra de criaturillas, medio control, medio agro y tal, algunas lo juegan, y es muy difícil que llegues a juntar 4 contadores sobre Malcom, si consigues meter 4 contadores sobre Malcom, ya os digo que esa partida la tienes ganada, y quien sabe, a lo mejor veis alguna partida en este vídeo en la que ocurre eso, ojalá, por cierto, no lo he dicho, 2x1, vuela, destello, roba, descarta, y con esos 4 contadores, si ha hecho daño 4 veces, encima la carta que descartas la puedes jugar gratis, ahí por todo el morro. Bien, carta que no es pirata, el trono andante, también lo trajimos hace poco en un mazo de humanos, pero tú nombras un tipo de criatura, el trono andante es ese tipo de criatura, lo tiene, vamos, y además todas las criaturas de ese tipo disparan 2 veces sus habilidades, fijaos la cantidad de criaturas que tienen habilidades de entrar en juego, o que se disparen en cualquier caso, el calzón, el calzón, recordad que sus habilidades no pueden repetirse más de una vez por turno, o sea que aunque se dispare 84 veces el calzón, solamente vas a poder hacer una cada una de las habilidades, una vez. La capitana, los contadores, más uno, más uno, o sea, el trono tiene sinergia con todo, no digamos con la virladora, con una virladora puedes cargarte 2 criaturas del rival, con la sirena con catalejo poner fichas de mapa, con el marinero leal puedes robar 2 cartas extras, con mal con robas y descartas 2 veces, pues es una locura, vale, o sea, el trono andante es un pepino de carta en mazos tribales, pepinazo, yo no pensé que fuese tan bueno hasta que estas últimas semanas, estos últimos días he estado jugándola, pues eso, en humanos, ahora en piratas, y estoy viendo lo potentísima que es, ¿no? Bien, y luego el resto de cartas del mazo son simplemente muy buenas en la combinación azul-roja, tenemos para defendernos, ahora dar el hechizo, el contrahechizo clave cuando tiran el remo al masivo, mira, pues no, sobre tensión, porque tenemos muchos artefactos, entonces por un solo mana rojo, pero hace instantáneo poder hacer 4 puntos de daño es muy útil, el trono y si los has hecho a brujas, 3 cuartos de lo mismo, te atacan con varias criaturas, atacas tú con varias criaturas, puedes matar a una criatura, aunque aguante 5, eso está muy bien, y onda sísmica es necesaria en este metajuego, o al menos funciona muy bien en este metajuego, contra boros con bok, o bueno, mazos que meten muchísimas criaturas pequeñas, pues las matas con una sola onda sísmica. Para terminar, como casi cualquier mazo azul midrange que se aprecie, goleta subterránea, que vas a utilizar para fácilmente tripular con las piratillas, los piratillas que tienes pequeños, vas a poder tripular esta goleta y además explorar a la atacar, bueno, ahí se ve lo buena que es la goleta, que la hemos jugado en muchos mazos. De las tierras no tengo mucho más que decir, porque las tierras son típicas azules rojas, ya sabéis, Izzet, con su otawara, su sokenzan, y luego todas las tierras dobles, habidas y por haber incluida las que se convierten en criatura, incluida las cavernas de ánimas nombrando pirata, he incluido un mirex para poner unos tocancitos extras. El mazo es divertido y es muy bueno, os lo garantizo, lo vais a ver en las partidas, me ha sorprendido. Así que como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado para que lo podáis exportar a Magic Arena, y vamos a por esas partidas. Bueno, venga, salimos nosotros y tenemos sirena en mano, con lo cual los saqueadores van a entrar con prisa en el segundo turno, lo cual está realmente muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que salimos y nos vamos a convertir en un mazo súper agro con esta salida. Nombramos pirata con esa caverna de ánimas, vamos con la sirena con catalejo, y el segundo turno, como os digo, podemos hacer doble saqueador de tumbas trasgo, más uno más cero y prisa, lo cual es una burrada de salida. O sea, parecemos un mazo súper agro, cuando tampoco es la idea, es un mazo que, bueno, que tiene criaturas que pueden ser un poquito agresivas, pero no es la idea principal. Voy a gastarme la Sokenzan por el miedo a perder vidas un poco de forma innecesaria y prematuramente, y luego fijaos qué robo nos acabamos de hacer con el calzón saqueador ansioso, que nos va a permitir disparar sus tres habilidades, porque como ya os he comentado, las tres habilidades se pueden disparar, o sea, si se disparan con cada pirata que ataques, ¿de acuerdo? Vale, es una mono verde. Últimamente estoy encontrándome muchos mazos mono verdes agresivos, ¿eh? Muchos, muchos, realmente más de los que yo me imaginaba que me iba a encontrar a estas alturas de la vida, pero así son las cosas. Venga, vamos, con el calzón tiene que bloquear, yo creo, porque si no se va a ver muy, muy agobiado con este ataque. Podemos hacer que no bloquee, por cierto, además, la otra criatura. Venga, creamos ficha de tesoro. No te deja repetir habilidades, o sea, tienes que elegir las tres al final, ¿no? La criatura objetivo no puede bloquear. Puedo hacer que sí que bloquee, pero voy a hacer que no, ¿vale? Y además podemos jugar la primera carta del top del mazo, que no vamos a poder jugar. En cualquier caso sale otro calzón, que como es legendario, no íbamos a querer jugar. Podríamos gastar la ficha de tesoro ahora para activar la ficha de mapa, pero yo creo que no merece la pena. Bueno, tenemos muchísimo mana, por cierto, pero ahora en cuanto al juego, una criatura grande, que sea más grande que este 2-2, empiezan los problemas. Bueno, el 3-3 daña primero, no está mal, pero por 3 de mana te puedo jugar un 4-4 perfectamente. Vale, ha jugado un 3-3, así que me quedo bastante tranquilo. Buenas noticias, de hecho, incluso. Y, uy, qué robito más majo. Vamos a jugarlo, aunque no va a cambiar nada, porque las habilidades, bueno, se pueden disparar dos veces, eso sí, entonces sí que merece la pena. Venga, va, perfecto, vamos adelante. Ahí vamos con el trono andante, nombramos One More Time pirata, te ataco con todo, yo creo, porque tus criaturas no van a poder bloquear. Se disparan 3 millones de habilidades, esta criatura no puede bloquear. Esta otra criatura de aquí, ficha de tesoro, jugar carta del top del mazo, y ahora se disparan las otras 3 o no me deja. No, no me deja. Bueno, pues nos va a poder bloquear al menos uno de los 2 saqueadores. Vale, solamente se pueden activar una vez, aunque se disparen por duplicado las cartas. Oye, por cierto, nos ha salido el tercer calzón. Es que nunca había jugado esta interacción, digamos, del calzón con el trono andante. Era un sueño, un sueño que se ha hecho realidad. Está a 4 de vida el rival, por cierto. Siguiente ataque. Podemos activar la ficha de mapa sobre la voladora. Más el ataque del 4-4 y del 3-3 daña primero. A ver, tiene que jugar un pino grande. Esto no es un pino grande. Para frenar nuestro ataque, ¿vale? Porque tenemos además la posibilidad de que unas estructuras no bloqueen, ¿no? Con el calzón. No os maté el calzón. Olvidad del calzón. Bueno, pues tendremos que ganar con la voladora, me parece. Porque con el 4-4 probablemente no merezca la pena intentar el ataque. Mereció la pena atacar igualmente, ¿eh? Ouch, eso ya me duele más. Porque nos ha matado la voladora, que era nuestra principal baza. Así que ahora estamos un poquitito al top deck. Top deck de tierra, que, bueno, no vuela. No sé si es casi mejor hasta el Mirrex incluso. Vamos a ver qué nos dice, qué nos trae la ficha de mapa sobre el saqueador. La virradora es buena también. Nos gusta, nos congratula. Y queremos un token... No, mejor el 2-1, que además adivinamos, etcétera, etcétera. Y... El ataque está bien, porque forzamos al rival a hacer un bloqueo, ¿vale? Tiene que bloquear con una de estas dos. Nos quitamos una de esas colqueras de en medio. Yo creo que está bien hecho. Ahí está. Es un intercambio correcto, un intercambio justo. Nos quitamos una posible bloqueadora para el futuro. Luego nos vamos a quitar otra bloqueadora. Y además tenemos el 2-1 este. Que el atacar adivina 1. Así que... Y daña primero. Lo que pasa es que, bueno... Lo de que dañe primero no va a ser demasiado potente. Mira, podríamos haber jugado al Mirrex para poner tokens. Al fin y al cabo, esto se moriría si atacásemos. Vale, ojo. Que nos maten dos ataques con lo que tienen mesa, ¿eh? Menos mal que sabemos lo que viene y sabemos que lo que viene es bueno. Tenemos que haber hecho el Mirrex porque ahora no tengo maná para... Bueno, sí, tengo maná para todo, la verdad. ¿Qué nos cargamos de todo esto? El Ferox. El Ferox tiene rebatir, recabar cuatro pruebas. Vale, las tenemos. Venga, vamos a cargarnos el Ferox. Nos cargamos el Feroxito este de por aquí. Bueno, no objetivo a mis criaturas, se lo hago al Ferox. Ah, bueno, por duplicado del trono andante, cierto. No me acordé. Venga, y el Kodama. No de mis criaturas nada, está bien así. Con lo cual tenemos daño casi letal. Recabamos las pruebas, 3-1-4. El doble efecto que se produce con el trono andante, que ya os había comentado que es súper importante. Jugamos tierra de turno, activamos la torre sin sosiego. Atacamos con dos criaturas, con lo cual está obligado a bloquear al 4-4. Se muere su llama Bestias Kirion. Adivinamos uno. A ver qué es lo que viene del top. Una isla que no queremos. Y sí, me he equivocado en un par de cosillas en esta partida. Tendría que haber jugado el Mirrex hace un par de turnos para poner el token 1-1. Y no habríamos atacado algo en la torre sin sosiego. Le habríamos hecho un daño menos. Bueno, la verdad es que habría estado más o menos igualado en el fondo, ¿no? Y no había caído en la cuenta de que al jugar la Virladora, como tenemos el trono andante, íbamos a hacer dos veces la habilidad de la Virladora de la cometa. Así que ahí vamos a matar dos de los bloqueadores, no solamente uno. Con lo cual hemos tenido vía libre para forzar un bloqueo que no le interesaba en absoluto. Así que bueno, para empezar, buena partida, la verdad. Buena paliza que le hemos traído aquí al rival, pero no tenía yo muy claras las interacciones, como se ha podido ver. Bueno, vamos a ver. Sale el oponente. Tenemos un par de cavernas de ánimas que nos aseguran jugar fácilmente nuestros piratas. Y tenemos un pequeño removal, ¿no? Además del trono. Yo creo que la mano está bien. Turno 2, turno 3, turno 4. O sea, lo máximo que le puedo pedir a este mazo es curva de maná. Y al menos eso lo tenemos inicialmente. Montaña, Kumano contra Kakazan. Vale. Sale el rival con un mazo súper rápido, muy agresivo. Y nosotros no tenemos maná rojo para la sobretensión, por cierto. Que he dicho que sí que podíamos, pero no podemos. Voy a nombrar lógicamente aquí pirata, porque la isla tampoco es que fuese a hacer nada por nosotros. Y de segundo turno jugaremos la Capitana Tempestad, saqueadora de Cosmio. Vale. Segunda montaña. Segundo Kumano contra Kakazan. Y no juegues más clichos, por favor. Si juega criatura ahora estamos ya muertos prácticamente, porque estos son dos criaturas con prisa para el siguiente turno. Vale. Buenas noticias. Isla básica. Da igual que juguemos la isla o la caverna de ánimas. Vamos con la Capitana Tempestad. Es posible que nos la mate con un jugar con fuego que tiene en mano. Y después de ello el sacador, el 3-3 daña primero, puede estar bien. Luego ya el trono. Oye, no ha tirado jugar con fuego. Debe ser que no lo tenía en mano. Es que se ha parado la prioridad. O sea, que entiendo que tiene el dopador, ¿no? Tiene el más 3-1, ¿no? La furia monstruosa se llama. Tiene la furia monstruosa. Yo aquí sí bloqueo. Estoy casi seguro de que va a hacer la furia monstruosa. Nos vamos a quedar con un poco de cara de tontos. Así que no voy a bloquear. Furia monstruosa. 5-3. Pillamos 5 daños. Pero el siguiente turno... Ah, no jugar con fuego. Lo tenía antes. No lo tiró, ¿eh? Gastó... Dejó pasar el turno y perdió un punto de maná. Por ello. No entiendo muy bien cómo está haciendo aquí el rival las cosas. Pero mira. Si nos favorece un poquitito, tampoco vamos a criticar al oponente. Venga, piratita calzón. Por cierto, siguiente turno, con el trono en mesa, al atacar con el calzón, se van a disparar dos habilidades suyas, ¿vale? Supongo que pondremos ficha de tesoro y... Una criatura del oponente no puede bloquear. Tampoco es que vaya a cambiar mucho la cosa, ¿no? Otro, jugar con fuego a nuestra cara. Ojo al 3-3. Daña primero, que si no lo puede matar, lo va a frenar completamente al oponente. Quiero hacer primero el trono andante y luego la virladora, como ya hemos visto, que es una muy buena sinergia. 4 tierras, doble grava de cumano. ¿Qué tienes? Vale. Tiene el frenesí de los acechabrujas, con lo cual nos vuelve a matar al bloqueador. Está un poquito feo, un poquito molesto. Y la furia monstruosa que yo creo que ha tenido todo el rato y que no ha jugado. Bien, entonces, en este turno, otra vez más, pirata. No tenemos mana rojo para jugar la sobretensión que podría haber sido clave, muy clave en esta partida. El 3-3 daña primero parece decente, parece una carta digna para este turno, pero es que hay que jugar el trono andante. Hay que jugar el trono andante por el aprovechamiento del maná. Y luego el siguiente turno, con la virladora, nos cargaríamos sus dos grabados de cumano. Uf, una mano vacía, ¿eh? Cuidadito con esto. Va a vaciarse la mano casi seguro. Este turno no, de momento parece, porque ya lo habría hecho. Vale. Tierra de turno. Con la virladora nos cargamos sus dos criaturas. El problema es que cuando nos mate la virladora las recupera de nuevo. Venga, vamos a hacerlo igualmente. Nosotros no vamos a sacarnos nada de juego nuestro propio, nos cargamos esa cosa. Ninguna de nuestras criaturas, pero sí las del oponente, las dos fuera. Y voy a atacar de 4. Vamos a intentar, es decir, o atacamos e intentamos ganar rápidamente la partida. No hay ninguna opción, porque cuando se vacíe la mano y resuelva el caso, va a robar 3 cartas por turno. Y nos va a quitar las 7 vidas simplemente tirándonos las chispas a la cara. No va a necesitar ni atacar. Aparte de que si llega a matar la virladora, igual recupera los kumanos contra Kakazan. Y son dos daños ya directos al entrar en juego. Le damos con la goleta. Que nos permite bloquear, aunque... O sea, ha bloqueado casi cualquier cosa con la goleta, ¿vale? Simplemente hay que tripularla. Y bueno, el siguiente turno el calzón se ha quedado ansioso. Nos va a permitir disparar todas sus habilidades, básicamente, ¿no? A ver, el rival saca dos manas rojos. Me imagino que, claro, porque... Tiene otros dos manas adicionales, o sea, será por mana. Mana tiene ya todo el mana que quiera. Pero lo extraño... Vale, no se ha sacado para nada. Es que no jugase su carta antes. Supongo que era una tierra, ¿no? Vale, vamos a esperar a que haga el rebatir. Bajaremos a 5 de vida si nos mata la virladora, como así ha sido. El rebatir 2, porque se dispara dos veces la habilidad del trono andante. Venga, a ver, paga uno más, por favor. Al menos que se vacíe todo el mana, ¿no? Venga, haga otro más. Y tripulamos la goleta. Por si juego una criatura con prisa. Pues no ha durado mucho nuestro gozo. Ha durado más bien poco. Una pena. Tripulamos la goleta por si... Entran directamente las criaturas, los grabados de Kumano. Pensé que entrarían... Claro, claro, lógicamente. No es que hayan sido exiliados del juego y hayan vuelto, ¿no? Es que vuelve la criatura que era, ¿no? Tal cual. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues no hemos perdido todavía del todo. Vamos a jugar el calzón sacador ansioso. Hemos jugado tierra de turno, cosa que no debería haber hecho. Voy a tripular y voy a atacar. Aquí ya vamos a por todas. No tenemos muchas más opciones. Y vamos a jugar. Carta del top del mazo. Bueno, primero tendríamos que haberlo soltado al revés. Pues ya hemos puesto las habilidades en la pila. Ficha de tesoro. Exiliamos la carta del top, que no sea tierra. Vale, una onda sísmica que nos viene de lujo. Vale, y podemos hacer ondas sísmicas sobre esto. No, espérate. Sí, sobre esto. Tiene que ser así. Y ya está. Dos puntos de daño sobre ella, ¿vale? Y un punto luego de daño adicional. Vale, nos queda un mana rojo para la sobretensión, que a lo mejor el rival no se espera. Le quedan nueve de vida. El siguiente turno representamos daño letal. Además tenemos Sokenzan para poner los tokens. Y estamos con cinco de vida. No me digas que al final vamos a ganar esta partida. O sea, ha tenido muchos vaivenes y muchos momentos un poco de incertidumbre, que yo no sabía si íbamos a ganar o no íbamos a ganar. Pero, o sea, hay muchas jugadas un poco así extrañas, ¿no? De interacciones y de sinergias entre cartas. Y me ha costado mucho explicarlo todo bien. He trastabillado mucho al explicarlo. Ha sido una partida muy difícil para narrarla. Desde el punto de vista del jugador, claro. Vale, pues mira. Voy a poner dos tokens uno a uno en mesa. Uno de ellos para triplar la goleta, por cierto. Y atacamos con todo lo demás. Como os decía, daño letal. Pegamos de 10 en total. O sea, que necesita tener algo muy bueno aquí el rival para no perder la partida. Se disparan todas las habilidades, es cierto. Exiliamos la carta del top a ver qué sale. Creamos ficha de tesoro a ver qué sale. La criatura objetivo no puede bloquear. Esta no puede bloquear. Esta seguro sí. Esta no va a poder bloquear este turno. Y tenemos un horadar el hechizo que no creo que vaya a servir. Sería la bomba, ¿no? Ah, pues sí, sí va a servir. Ah, bueno, no. Porque él hace el rebatir dos pagados más. Porque lo hace sobre el trono andante, que es la criatura que más pega. Y entonces te lo contraré esto y ganamos la partida. ¡Uh! Vaya partida épica. Qué guapa ha quedado. Hemos ganado con el rebatir y con el horadar el hechizo. Muy buena, muy buena. Bueno, salimos nosotros y podemos jugar criatura de primero y de segundo turno. Con lo cual me vale. Y luego tenemos Removal. Es una buena mano, al menos inicialmente. Y dependerá siempre de robar alguna cosita más, ¿no? Que nos pueda empujar, que nos pueda ayudar. Siempre que sales con sirena o con catalejo es una buena salida. Así que, venga, nombramos pirata. Pirata. Y con el pirata ponemos ficha de mapa. Luego hacemos el malcom al final de su turno. Y la onda sísmica, vamos a ver a qué nos enfrentamos. Por cierto, las ondas sísmicas, ya sabéis, contra mazos de criaturas pequeñas son ideales. Así que es bastante interesante llevarlas en este tipo de metajuego. En el cual nos encontramos lleno de boros con Vogue, monorred agro y cosas del estilo, ¿no? ¿Nos va a matar la sirena? Es posible que nos la mate. Si es una monorred agro, pues tendrá que jugar con fuego y nos lo va a freír. Y bueno, al final de su turno, cuando él no se lo espere, meteremos el malcom. ¿Vale? No pasa nada, nos la mata. No me gusta nada esta Painland, pero es lo que hay. ¿Vale? Cuando juegas contra monorred, no quieres perder vidas. A lo mejor nos toca perder alguna vida. Quebrantacódigos fugitivo. ¿Vale? Yo os diría que nos merece la pena... Es que lo matamos esto. Yo creo... Es que no tenemos muchas más cosas, ¿eh? No quiero pillar daños. No sé si matarlo o no matarlo o qué hacer con mi vida. Venga, vamos a dejar que entre, ¿eh? No voy a bloquear. Es que el malcom nos va a ayudar muchísimo a robar descartar. Es que fijaos que mana tenemos llena de tierras. Otra tierra más. Hemos hecho bien. Hemos hecho muy bien. Vale. Voy a atacar. Robamos, descartamos. Una islita nos podemos descartar fácilmente, yo creo. Sí, una isla. Y jugar el Myrex. Y hacer la onda sísmica ahora. Me voy a arrepentir, ¿eh? No lo voy a hacer. Pero vamos a pillar un punto de daño del Arrecife Shibano. Voy a dejar que él haga cosas. Y cuando haga cosas, yo haré cosas. Furia monstruosa en su fase principal. Podemos hacerlo Tawara, ¿eh? Directamente sobre el Quebranta Códigos Fugitivo. Vamos a dejar que entre la Furia monstruosa. Vamos a ver si hace algo más. Lo digo más que nada por si hace más cosas. Porque lo ha hecho antes de atacar incluso, ¿no? Vale, parece que no hace nada más. Pues te vamos a subir la mano. Vamos a aprovechar la Tawara. Recibimos un punto de daño, como os decía. Pero ahorramos 6. Creo que ha estado bien. Y ahora este turno quizás podamos meter incluso el Sequeador de Tumbas, ¿no? Con prisas. De momento la partida va un poquitito a nuestro favor en cuanto a vidas. Tenemos que haber atacado y robado primero y descartado con esto quizás. Virladora en Veracometa. Muy buena carta. Entre el Rebatir, el que aguanta 3, que vuela... Venga, va. La vamos a dejar en el top. Y va a poner ficha de mapa en mesa, ¿vale? Para poder atacar con el Saqueador de Tumbas. Problema, hemos bajado 16 de vida. Pero él también baja a 13 si no bloquea. Entonces tenemos un poquito la carrera de vidas ahora mismo igualada, digamos. Digo solamente igualada. Seguimos con la Onda Sísmica. A descartarla. Al final dije, está bien tenerla, pero mira, me la voy a descartar para guardar la Onda Sísmica que puede ser crucial. Imaginad que jugar a un Polloro del Fénix. A la Lanza Veloz podemos matarla con dos puntos de daño y luego un punto de daño al Quebranta Códigos Fugitivo. Pero él tiene que girarse. Él siempre se va a gastar todos sus hechizos, ¿vale? Para hacer crecer sus criaturas en el ataque, ¿no? Entonces, esta Onda Sísmica es buena. De hecho, si ataca así, lo mismo hasta bloqueo al Quebranta Códigos Fugitivo. Vale, esa no me la esperaba. ¿Qué es esto? Ah, es un Roba Criaturas. Vale, vamos a bloquear porque es mucho daño y no nos lo podemos permitir. Y no sé si bloquear a esta, ¿eh? No, porque el contador que le pone, luego lo voy a recibir yo. Le pone un contador de carga. ¿Se llama contador de carga? Le pone un contador a... ¿Cómo se llama el contador? Contador de coro. Se lo pone y lo voy a poder aprovechar yo entonces. Eso me merece la pena, ¿eh? Me merece bastante la pena. No voy a gastar nada de mana antes de atacar. Entonces. Esta ficha de malvado sobre el Quebranta Códigos nos ha trastocado un poco el plan que yo tenía con esto. Vamos a simplemente atacar con el Malcom, nada más. Robamos, descartamos y podemos jugar la carga descartada con Malcom, ¿vale? Porque llega a cuatro contadores. Es una tierra. Bueno, una tierra o esta, claro, sería más lógico. Le hacemos todo el daño al Quebranta Códigos y a cada una de las criaturas que él controla. Juego tierra de turno. Perdemos una vida. Bajamos a 10. Podríamos haber activado la ficha de mapa, pero no quise hacerlo antes de ver que robábamos con Malcom. De hecho, este Malcom ya todos los turnos nos va a dar carta extra de regalo, ¿eh? Gratis. Buah, qué mal. La de tierra es que hemos robado en esta partida, ¿eh? Ay, no tenemos artefacto. Por tanto, este ahora ya no pega dos. Ah, bueno, sí, pero ponemos artefacto con el Mirex. Pondremos artefacto con el Mirex. Seguramente la lanza veloz crezca. Así que lo mismo ni la bloqueamos. Dejo el bloqueador, pues bueno, por el que dirán. Ahí está, ya es un 2-3. Incluso antes de atacar ya sabemos que es más grande que lo que nosotros podemos aguantar. Le quedamos solamente 10 de vida. Vale. A esta sí la podemos matar, aunque sea un 2-2. Vamos a ver a quién le ponen la ficha. Ah, no. Ha descartado o robado carta. Vale. Con lo cual roba la carta directamente sin descartar. Bueno, pues está bastante bien, ¿eh? Perdemos dos vidas, bajamos a 7. La cosa está igualada. Venga, pongo ya el token para no perder más tiempo. Podríamos bloquear, pero no lo vamos a hacer. Los que sí vamos a atacar nosotros somos nosotros casi seguro, ¿verdad? El siguiente turno. Otra tierra más. Ahora, antes de jugar tierra. Tenemos dos ataques gratis, que son este y este. Y los vamos a hacer. ¿Vale? El del Malcom, lo mismo. Como tiene 4 contadores, nunca había llegado a poner 4 contadores en un Malcom. Y en esta partida no solamente hemos puesto 4 contadores, sino que hemos puesto incluso 5. Y espérate que no pongamos el sexto. Esta es buena. Es buena. Da igual el orden, la carta que descartes o que no descartes. Da igual, no iba a cambiar nada. Bueno, este toque está la jugada gratis, claro. Salvo por eso. Jugamos tierra de turno. Y tenemos bloqueador, la torre sin sosiego. Y tenemos el token del Myrex. O sea, podemos tomar decisiones distintas. Madre mía, el mejor Malcom de la historia. Ha sido espectacular, ¿eh? El Malcom. Le queda una carta en mano, esperemos que no sea muy buena. Nos pasan 2 del pollito, lo que os decía los pollitos. Qué miedo me dan. Vale, pero le quedan solamente 7 de vida, ¿eh? Nosotros representamos daño letal. Bajamos a 5, no nos puede matar en este turno. Pero el siguiente sí que nos puede matar. Nosotros tenemos que intentar ganar la partida de este turno, ¿eh? Es que la ganamos casi seguro. Vamos a atacar con la torre sin sosiego. La goleta no nos sirve. Vamos a atacar con esto. Vamos a atacar con todo. Nos va a bloquear aquí al 4-4 y le pasan 3 y 2-5 y 3-8. Somos letales, salvo sorpresas, claro. Vamos a ver que no tenga muchas sorpresas aquí el oponente. Tierra para abajo al adivinar uno con nuestra tierra, con la torre sin sosiego. Estamos ahí al límite, o sea, al 50-50. Aquí puede ganar cualquiera de los dos. Estamos en 5 de vida nada más. Podría haberme guardado la bloqueadora para bloquear, pero... No, no tenía nada. Pensé que tendría algo para matar alguna de nuestras capturas, pero no. Nos hemos llevado otra vez la victoria, así que seguimos sumando. Venga, va, juguemos una partida más. Tenemos los bichitos, los piratillas, pero tampoco tenemos una mano súper buena, ¿eh? Nos la vamos a quedar perdiendo vidas directamente con el saqueador, pero bueno, es lo que hay. Vamos con ello. Espero que no hagan otra vez montaña grabado de Kumano, que parece que estamos hoy abonados a ello. ¿Qué hacemos? La goleta de segundo turno. Posiblemente la goleta de segundo turno sea una buena opción por encima de la capitana de tempestad. Oh, hay otro. Pero, ¿por qué son tan pesados? Es que están por todas partes. No quiero perder más vidas. O sea, jugaría la capitana, pero no quiero perder más vidas. Vamos a jugar la goleta. ¿Y vamos a atacar de 2 o no? Mira, no voy a atacar. Porque si mete criatura con prisa con el contador más uno más uno del Kumano contra Kakazan y tenemos una goleta disponible para bloquear, a él se le van a quitar las ganas. Pues va a ser que no. Vale, al menos no ha puesto contador más uno más uno. Nos va a matar, supongo, el saqueador. Son dos daños menos que nosotros ya no recibimos. O sea, que está bien. No está mal, ¿eh? No está mal esto para nosotros. El turno, ojo. Ojo, el robo es buenísimo. El robo es buenísimo porque... Podemos no perder vida este turno jugando el marinero leal y luego el saqueador. Y tripular la goleta, además todo. Y además pegamos de 5. Uy, Malcom, con lo bueno que es. ¿Qué queremos? Sirena. Sirena, la Sirena para jugarla, el Malcom... O es que el Malcom nos ha dado una partida... No, vamos a pillar. No sé si es otro marinero, ¿eh? Voy a pillar el marinero por la ventaja de cartas. Llávanme loco, pero quiero esa ventaja de cartas. Nos ha venido súper bien este primer marinero. Tripulamos y pegamos de 5, ¿eh? Poca broma. Y además exploramos. Es cierto que ahora, pues él mete un 2-2 prisa más lo que juega a continuación, pero tenemos nosotros un poquito la sartén por el mango, es decir, el tempo juega a nuestro favor. No he pensado en ello, pero sería un problema si pudiese romper la batalla. Vale, otra batalla. ¿A quién le haces la batalla? Vale, nos mata el saqueador. Perfecto. Dos daños más que nos ahorramos. Y ataca a una batalla con un solo mana enderezado. Bien. Yo creo que no le ha rentado nada el cómo lo ha jugado, ¿eh? Yo creo. Podemos... Tenemos diferentes opciones. Podemos tener 4 de mana enderezado y jugar estas dos. Tiene buena pinta, ¿verdad? Voy a hacerlo así. Vamos a jugar un segundo marinero. Puede que tenga un jugar con fuego porque se está parando la prioridad. Es el calzón, que ya tenemos una capitana de esas por aquí, ya no nos hace falta tanta capitana. Esto de aquí, esto por acá y tripulamos. He jugado todo antes de atacar cuando no hacía falta realmente. Le estoy dando quizás más información de la que necesita conocer al oponente. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a atacar. Y al menos tenemos un bloqueador para el siguiente turno. Y pegamos otra vez de 5. Nos mata la capitana. Vale, se gasta eso. Pero tenemos el bloqueador para el siguiente turno, o sea que no está tan mal. Y ya está en 10 de vida el oponente. O sea que aquí la carrera de vidas está más o menos igualada. Yo creo que aunque a nosotros nos quedan todavía 18 vidas y a él solamente 10, esto puede dar la vuelta completamente si consiguiese destruir esta batalla de aquí. No ataca. No me lo puedo creer. Vamos a ganar esta partida en serio. Tiene pinta de que la vamos a ganar si esto sigue así. Creo que es un buen momento para jugar la Virladora, cargarnos el grabado de Kumano. De mis criaturas no, de mis cartas no quiero cepillarme ninguna. Porque no va a poder matarlo seguramente. Juego tierra de turno, total, sabe que la tenemos. Tripulamos con la Virladora. Estoy corriendo muchos riesgos porque... Si juega cualquier criatura con prisa y ataca la invasión de Tarkir, nos va a... La va a resolver y es un 4-4 que... Que sería un problema pasar por encima de él. Y por tanto... Mira, no voy a atacar con la goleta. Me quedo enderezado, ¿vale? Me quedo enderezado para poder tripular la goleta. Si hay algún tipo... ¿Veis? Ahí está. Ese es el problema que yo me temía. Y además, como no he atacado con esto, no tengo suficiente para el frenesícelo de los acechabrujas. Le hemos liado bastante. No me esperaba la descarga de rayos. Me ha pillado un poquito por sorpresa. Le pasan 2 puntos de daño y no podemos jugar ninguna de las 2 cartas que nos quedan en mano. ¿Vale? 18-8. Aquí hay que contar las vidas. Por cierto, una vez que rompe la primera invasión de Tarkir, tiene mucho más fácil romper la segunda atacando ahí, ¿vale? De hecho, lo hace casi de forma automática. Le hace 2 daños y recupera la otra. ¿Y sabéis qué? Le voy a dejar hacerlo. Le quedan solamente hechos de vida y con lo que él no cuenta es que tengamos el frenesí para el siguiente turno. No vamos a bloquear. Se quita un bloqueador de en medio, ¿vale? Gana otro. Se queda... La mesa se queda más o menos igual que estaba antes. Solo que ya al siguiente turno ya sí que nos gana. Claro, ataca con 2-4-4 buena que al atacar hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Estamos fuera. Y todavía tiene otra invasión de Tarkir que utilizará sobre el marinero leal, supongo, ¿no? Nos dificulta el jugar el frenesí de los acechabrujas y eso es el problema. ¿Vale? Mi turno. ¿Vale? Esta tira nos salva un poquito la vida porque podemos hacer... Es más, espérate. Con el calzón ganamos la partida, ahora que lo pienso. Bueno, es que nos ataca de 8 a nosotros y otros 4 nos ataca de 12. ¿Ganamos este turno? ¿Somos letales? Si atacamos con esto... Nada, le matamos uno de los dragones. Es más inteligente. Jugamos el calzón. Tripulamos. Atacamos. Le voy a matar uno de los dos dragones. Vamos a poner ficha de tesoro, supongo. Yo creo que la ficha de tesoro porque el siguiente turno tenemos para atacar también con la torre sin sosigo si lo necesitamos. Hemos robado una caverna de ánimas con la habilidad del explorar, ¿vale? Y vamos a matarle el dragón antes de que pueda bloquear. De modo que aquí lo dejamos a 3 de vida. A la vuelta, dudo que él nos pueda llegar a ganar la partida. Tenía también la misma él. Frensido las acechabrujas. Bueno, no podemos hacer nada. Entonces pegamos solamente de 2. Lo bajamos a 6 de vida. Y seguimos un poco en la situación de antes. Ah, bueno, el problema. Vuelve a atacar aquí. Vuelve a recuperar otro dragón, ¿de acuerdo? O sea, nos quedamos igual. Vale, por cierto, gastó la ficha de tesoro que tenía. Que habíamos puesto con la virladora. Así que aunque nos mate la virladora no recupera nada. Vale, va a hacer lo mismo de antes. Está con 6 de vida. O sea, se está jugando mucho porque con esto podemos hacer que sus criaturas no bloqueen. Aparte que voy a jugar carta del top. Posiblemente. Son dos piratas. Voy a jugar carta del top y además voy a hacer que su dragón no pueda bloquear. Y le quedan 6 de vida. Y vamos a atacar también con la torre sin sosiego. Vale, a ver qué le queda en mano, claro. Vaya. Esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba. Tu mano contra Kakazan. Tenemos 17 vidas pero nos las quitan dos ataques. Si no robamos algo muy bueno ahora mismo. No, no tan bueno, por favor. Tierra de turno. Pirata. Estamos fuera. Estamos muertos. Yo creo que no hay nada que nos pueda salvar. Es que ya os digo, ataca con los dos dragones y es un ataque de 12. Venga. Y continúa con Godric además que entra como 4-4. 4-4-8-4-12-16. Bueno, si se confía o lo que sea. Lo mismo aquí el rival. La lía un poco. Parece que la lía un poco, ¿no? Pues si nosotros tenemos... No tenemos daño letal, pero nos quedamos muy cerca del letal solo con lo que tenemos en mesa ahora mismo. Ah, cuidado que es por cada dragón que ataque. No lo ha liado en nada. Le llega. Bloqueamos aquí y nos quedamos a uno. Ahí le quedan seis. ¿Hay alguna posibilidad de que nosotros ganemos esto? Tenemos tres puntos de ataque en mesa, más marinero leal. Vamos a nombrar aquí pirata. A ver qué es lo que nos da. El calzón que no nos sirve. La sirena con catalejo tampoco nos sirve. Nada, nada. Nos hemos quedado cerca, pero no ha sido posible. No ha sido posible. Hemos estado cerca, ya digo, bastante cerca. Atacamos de dos. Dos y no tres. Se queda con tres de vida. Nada, bien jugado por parte del oponente. La verdad es que ha tenido unas jugadas muy, muy guapas con los dragones. Pero nada más. No hemos podido ganar la última partida. No da pena. Lo siento. He hecho todo lo que he podido. En cualquier caso, oye, me ha gustado. El mazo de piratas es mejor de lo que pensaba. No voy a decir que sea un tier 1 o casi ni un tier 2. Pero ganas más partidas de las que pierdes. Y creo que eso es bastante interesante. El mazo es bueno, ¿eh? El mazo no es nada malo. Si queréis probar piratas es vuestro momento para jugarlos en estándar. Así que dale una oportunidad. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.